Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En un giro inesperado en la carrera presidencial de 2024, el respaldo del representante Lance Godin, Republican Texas, ha puesto a Donald Trump de vuelta en el centro del escenario político. Godin, quien había mantenido una reunión reciente con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió a muchos al respaldar al expresidente en lugar del candidato probable. Godin citó el historial conservador de Trump como la razón detrás de su decisión, destacando su enfoque en el empleo estadounidense, la economía, la seguridad fronteriza y su apoyo a los militares y veteranos. Con el respaldo de Godin, Trump ha ganado una valiosa alianza en el estado de Texas, lo que podría ser clave en las elecciones de 2024. Mientras tanto, DeSantis obtuvo el respaldo de la representante Laura Lee, Republican Florida, pero la pérdida de Godin ha sido un revés para su campaña presidencial en Ciernes. La competencia dentro del partido republicano se está calentando a medida que los posibles candidatos se posicionan para la carrera de 2024, y el respaldo de figuras influyentes como Godin y Lee podría marcar la diferencia en el resultado final. El respaldo de Godin ha generado un gran interés y debate en las redes sociales, con muchas personas expresando su sorpresa y curiosidad sobre el futuro de la política estadounidense. El anuncio de Godin también ha llevado a un aumento en la cobertura mediática y el interés en la política en general, lo que podría dar lugar a un mayor alcance y audiencia para las noticias relacionadas con la carrera presidencial de 2024. Como secretaria de Estado de Randy Sanders, tuve el honor de ser testigo de primera mano de su liderazgo incomparable bajo presión, su carácter y su compromiso con los principios conservadores fundamentales. Escribió en un comunicado en Twitter, su liderazgo y su visión hicieron de Florida un brillante faro de libertad. Ron DeSantis lucha por lo que importa y gana cuando más importa. En resumen, el respaldo de Godin ha sido un gran golpe para DeSantis y un gran impulso para Trump, lo que ha llevado a un mayor interés y debate en la carrera presidencial de 2024. Con la competencia dentro del partido republicano en aumento, los respaldos de figuras influyentes como Godin y Lee podrían ser cruciales en la carrera hacia la Casa Blanca en 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.